Pintura, trabajos en graderías y detalles finales. La instalación del redondel en el campo de exposiciones está casi lista para recibir las 12 corridas que están en el calendario de la Expo PZ 2024. Logramos conseguir este redondel, lógicamente una inversión casi de cercana a los 10 millones de colones, con la ventaja de que es un redondel en madera, va sellado y tiene techo. Aquí puede llover que la gente va a estar bien protegida. Entonces creo que hicimos una buena elección, nos costó bastante, casi un mes y resto buscándolo. Y aquí está, empezaron hace casi un mes la construcción. Podemos decir que ya hoy está casi a un día de finalizar ya todo lo que es la construcción y entregarnos ya, como diríamos, ya en mano para nosotros presentarlo al Ministerio de Salud. Mientras el redondel está casi listo, en el resto del campo ferial sigue la instalación de tarimas, juegos mecánicos y chinamos. Estamos construyendo la zona donde van a estar los conciertos, y nos falta construir algunos espacios de chinamos, y detallitos, el pintado, ya lo demás se ha ido logrando. Algunas otras que negociación, pero sí estamos casi que en un 80%, pero ya para arrancar estaríamos casi que al 100%. Sobre el cobro de la entrada, viernes, sábado y domingo, la organización explicó detalles importantes. Somos como la última campo ferial que no lo haría. Ya el año pasado se inició. Lo que uno cuando ve a alguna gente malintencionada es cuando hablamos de que la familia y los niños, bueno, pero aquí nadie le está cobrando a los niños. Entonces, si vamos a cobrar viernes, sábado y domingo, van a tener derecho a un vehículo nuevo, moderno, es decir, con todo full, ¿verdad? Por mil colones. Por mil colones, entonces ahí van a tener la posibilidad y el carro se va a estar rifando el día martes. Entonces yo creo que mucha gente que habla del tema, bueno, son mil colones. Y si usted va a otra feria, llamémoslo a guap y les cobran hasta 3 mil, hasta 4 mil colones por la entrada y no dan nada. Entonces, para entender a esos que nos critican, que nosotros estamos cobrando, pero también vamos a tener un vehículo ahí nuevo para que al final alguien se lo gane. TV Sur Pérez Celedón transmitirá en vivo el top el próximo 10 de febrero a las 2 de la tarde, el 15 de febrero la coronación de la reina de la Expo a las 7 de la noche y la corrida de toros del domingo 18 de febrero desde las 7 de la noche. TV Sur Pérez Celedón transmitirá en vivo el top el próximo 10 de febrero desde las 7 de la noche. TV Sur Pérez Celedón transmitirá en vivo el top el próximo 10 de febrero desde las 7 de la noche.